¡Volotá! 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 ¡Tos votos te amo, papá! ¡Está bien! ¡Eres el seco que clama! ¡Volotá! ¡Es mi ocaso! ¡Tráeme a Simón! ¡Volotá está muerto! ¡La última esclava de tu vida ha muerto! ¡Y con ella yo! ¡Manuela! ¡La amante! ¡La mujer de las vibraciones! ¡Despuma la memoria del siglo! ¡Ya no hay esclavas ni amantes! ¡Volotá! ¡La guardia de la negra! ¡Volotá mismo! ¡Con un voto de distancia sobre el piso de la estrucción! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero ver a Simón! ¡Cuál es su! ¡Cuál es su! ¡Cuál es su! ¡Celazo! ¡Dáeme! ¡Volotá! ¡Fueron tantos años! ¡De tarde! ¡Fueron la desperdita! ¡Y todo sigue igual o peor! ¡Ven y bien ancianos! ¡Me entiendes! ¡Var a los de de tu multima morada! ¡Vira a Simón, no me lo traes! ¡Quiero verlo! ¡Es tan débil! ¡Quieres!